¡Oh! ¡Qué maravilla de poderes tiene la unicornia mágica! Hace un momento no paraba de llover y ¡voilá! Paró de llover, ¡salió el sol y el arco iris! ¡Es tan cuqui! ¡Cómo me gustaría ser una unicornia! Aunque fuera solo durante un día, ¡tiene que ser tan guay! Lo que no sabe Dasha es que cuando deseas algo en presencia de un arco iris, tus deseos se cumplen. ¿Pero qué está pasando? ¡Oh! ¡Guau! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡AmaDogs! ¡Uy! ¡Me siento súper rara a mi mafans! ¡Pero! ¿Qué me pasa? ¿Y este sonido mientras camino? ¿Y estas pezullas? ¿Dónde están mis patitas peludas? ¡Tengo que saber qué está pasando aquí! ¡Aha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! ¡Aha-ha-ha! ¡Aha-ha-ha-ha-ha! No me voy a quejar, podría haberme convertido en un gato. Bueno, ya que soy una unicornia mágica, voy a probar un poquito los poderes que tengo. Tranquilos, está todo controladísimo. Me he fijado que tengo unas alitas súper monas de colores. ¿Qué os parece si las probamos? ¡Y listos! ¡Ha sido pan comido! O en este caso, pan abria comida, como soy un caballo con cuerno. ¡Dasha, ya tienes la comida preparada! Y te aviso que es pienso, así que no te quejes. ¡Me voy a trabajar! ¡Besitos! Que no me queje, dice. ¿Pero serán pesaditos con el pienso? Mi original es mi papi. Pues teniendo estos poderes, me niego a coger pienso. Habrá que probarlos de nuevo. ¡He convertido el saco de pienso en un montón de chuchos de colorines para perros! ¡A comer! ¡Ricas están estas chuchas de colores! ¡Me las voy a comer todas! ¡Es bueno que no me sienten mal! ¡Creo que me he pasado un poco comiendo chuches! ¡Pero es que estaban tan ricas! ¡Uy! ¡Qué lleno estoy! ¡Ay! ¡Creo que descansaré un poco en mi camita coche! ¡Tengo que reposar este empacho como sea! ¡No me puedo casi ni mover! ¡Ay! ¡Que no puedo! ¡Ay! ¡Entre lo que he comido y este cuerno! ¡Ay! ¡Qué rollo! ¡Se me engancha con todo! ¡Ay! ¡Nada! ¡Dormiré así! ¡No me queda otra! ¡Dos horas más tarde! ¡Oh no! ¡Tengo ganas de hacer popó y no me aguanto! ¡Eso me pasa por haber comido tanto! ¡Ah! ¡No me aguanto! ¡Ah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien me estoy quedando! ¡No podía más! ¡Oh my God! ¡Ya estoy en casa, Dasha! ¡Ah! ¡Dasha! ¡Dasha! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! CC por Antarctica Films Argentina